El abogado del diablo. Muy bien, eso garantiza la participación nacional, pero no necesariamente la calidad. Hay programas nacionales que pueden ser muy malos. Obviamente, señor presidente. Ya, entonces la pregunta fue cómo garantizar la calidad. Mi respuesta a la calidad, sobre todo, la garantiza el público sabiendo elegir. Pero la ley sí tiene parámetros para eso también. Y por si acaso, también se me olvida algo muy importante, muy importante. Ahora, cualquiera realiza un trabajo periodístico, ¿no? Por ser amigo del dueño, hijo, pariente, lo que sea. Ahora, se requiere tener título de periodista para realizar trabajo periodístico. Y eso, en alguna medida, garantiza la calidad de ese trabajo periodístico y, en general, la calidad de la programación, información, etc. Pero sigue, Mauro, te interrumpí, por favor. Así es, señor presidente. Hoy se está garantizando, precisamente, exigiendo la profesionalización, pero también permitiendo que en el plazo de seis años, a partir de la publicación en el registro oficial de este proyecto de ley, quienes trabajan en los medios de comunicación puedan acceder, precisamente, a la profesionalización, para cual los medios de comunicación tendrán que darles todas las facilidades del caso. Hacer lo contrario, sería negarles ese legítimo derecho al que tienen. Pero yo decía, señor presidente, ¿por qué también se oponen los grandes empresarios de la comunicación a este proyecto de ley? Porque usted topó algo muy general, que del pautaje de la publicidad a nivel nacional, que ponen las empresas públicas en los medios, un 10% se destine al fortalecimiento de los medios pequeños, de los parroquiales, de los rurales, de los provinciales. Con eso, inclusive, se va a promocionar mejor productos de calidad, como exige el pueblo ecuatoriano. Así mismo, en el pautaje, señor presidente, en el pautaje de la publicidad o simplemente de lo que requiere el gobierno, de la publicidad gubernamental, que eso no quede concentrado solamente en las grandes ciudades, sino igual se va a actuar de manera equitativa para que llegue ese pautaje a los medios de comunicación rural, fundamentalmente a los comunitarios, y de esa manera diversificar la programación y fortalecer a estos medios, señor presidente. Miren, estudien la ley de comunicación. Realmente es muy buena. Lo que pasa es que, por supuesto, la mala prensa está muy preocupada y tiene razón de estarla. Pero, por ejemplo, hay exigencias hasta como equidad de género. Recuerden que no es cualquier negocio, no es la venta de corbata. Es algo que genera o destruye cohesión social, valores, crea cultura, la destruye, valores, antivalores, etc. Entonces, por ejemplo, cuando todos los presentores de noticias son varones y todos los programas de cocina son mujeres, ¿qué están transmitiendo? Eso no está viendo una persona, el barrio, lo está viendo todo el país, los niños. Se están transmitiendo que esos son los roles, ¿no? Los varones a los deportes, a las cosas de macho y la mujer a la cocina. Entonces, por ejemplo, se exige equidad de género en el personal de los medios de comunicación. Entonces, lean, lean, es una ley muy buena que defiende a los ciudadanos, defiende a la verdadera prensa, busca garantizar el derecho a la información. Por supuesto, la mala prensa está preocupadísima y tiene toda la razón, porque busca superar esa mala prensa que lamentablemente ha habido en nuestro país. Gracias. Gracias también al doctor Mauro Andino, asambleísta, presidente de la Comisión Ocasional, que finalmente viabilizó la aprobación en segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación. Tenemos espacio para dos o tres preguntas finales, aprovechando la presencia del presidente. Esta pregunta la hace Jesús Checa, él pertenece a la revista Equalink, es estudiante de la FAXO, no sé si de la FAXO voy aquí, lo de la FAXO quito, ambas se llaman igual. ¿Cómo visualiza a la prensa ecuatoriana con la nueva ley de comunicación al término de su periodo presidencial? ¿Cómo se llama el joven que preguntó? Jesús, no sé ni qué voy a hacer mañana y me pregunta después de cuatro años. No sé, al salir de aquí no sé qué me han puesto en la agenda y me pregunta después de cuatro años. Bueno, a ver, los deseos por supuesto, es una prensa de mucho mejor calidad. La prensa, insisto, yo estoy convencido, la buena prensa es vital para la democracia, pero la mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y aquí cierta prensa ha pretendido robarnos la verdad y esa democracia. Serían ellos los que gobiernen, ilegítimamente, por el hecho de haber tenido una imprenta, el dinero para comprarse una imprenta, un canal. Se han llegado a extremos horrorosos, fíjense los juicios, ahora todo el mundo, ¿no? La mejor manera de querer quedar impune frente a una infracción es declararse enemigo del gobierno, porque entonces ahí le va a dar toda la tribuna del caso a la prensa, todo el espacio necesario y se lo va a declarar inocente. Entonces todo el mundo ahora es perseguido político. Mary Samores, que no están los videos cuando el 30S va a sacar a los chicos de la guerra, ¿va? ¿Qué esperamos? ¿Que se mate a alguien para reaccionar? Porque eso es lo que buscaban, que muera un joven. No hay que sancionar esas conductas en una sociedad civilizada, una maestra irresponsable, que cuando hay una sublevación policial, un golpe de Estado, estando al frente de un cuartel de policía sublevado, va y saca a los chicos, o trata de sacar a los chicos a la calle. No hay que sancionar esas conductas. No hay que sancionar la conducta, por estudiantes que sean, de jóvenes del técnico central, central técnico de Quito, que por el cambio de nombre del colegio, van y apedrean negocios privados, destruyen motos policiales, golpean a policías. No hay que sancionarlo. Y cuidado, se está enjuiciando a los mayores de edad, no a los menores. A los menores tuvieron sanciones a nivel educativo, sanciones administrativas a nivel educativo. Pero a los 18 años ya no se tiene responsabilidad. No son infracciones que tiene una sociedad civilizada que sancionar. Eso ya está en manos de la justicia. Pero todos los días un Diego Quendo y el gobierno ensañándose con estos pobres jóvenes. O sea, ¿para qué va? ¿para qué va? ¿Por qué no va? ¿Quiere que me metan a justicia ya? Los días de Luluncoto, las bombas panfletarias, los declaró inocentes la prensa. Pero ni siquiera admite lógica estas cosas. Resulta que somos un gobierno que persigue a los opositores políticos. Los días de Luluncoto eran pobres estudiantes universitarios que estaban rezando el rosario de la aurora. ¿Para qué rayos lo vamos a perseguir? Pues si somos malvados que perseguimos enemigos políticos. No hay ni coherencia en lo que dicen. Pero el nivel de debate es tan pobre, es tan mediocre que cualquier cosa se puede decir y seguirán teniendo un micrófono para hablar cualquier babosada. Eso también tiene que subir en el país. Eso lo van a hacer los jóvenes, las universidades. Subir el nivel de debate. O sea, es muy ilógico el debate en el país. Muy simplista, muy inconsistente, muy incoherente. Y muy falso, muchas veces. Entonces, se ha llegado a extremos increíbles, les decía. Rolando Tapia, ahí están los videos. Jefe de la escolta legislativa en la asamblea el 30 de septiembre del 2010. Se toma la asamblea nacional. Golpean a los asambleístas de gobierno. Les impiden la entrada. Y Magus Tierra, esa gente, entró como Juan en su casa. Y un editorial de Diario del Universo decía que era inocente. Que hay que dejarlo libre por ser inocente. O sea, se ha llegado a extremos impresionantes. Entonces, esto, o sea, ¿qué es lo que quiero yo después de cuatro años? Que haya un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de Opinión. Yo les he dicho, o sea, en cuatro años no es que vamos a lograr todo lo que buscamos. Pero debemos lograr algo irreversible, el cambio en las relaciones de poder. O sea, podemos equivocarnos mucho. Pero con nuestro gobierno manda el pueblo ecuatoriano. Pero todo eso se puede perder. Y volver como antes. Que ganar una elección no era ganar el poder y se sigan mandando los banqueros, se sigan mandando el fondo monetario, se sigan mandando Estados Unidos, se sigan mandando el poder mediático. Entonces, lo que espero en cuatro años es que aquí siga mandando en forma irreversible el pueblo ecuatoriano y nunca más poderes fácticos como los medios de comunicación sean los que juguen, los que legislen, los que gobiernan. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Señor Presidente, ¿cuál sería el impacto en la prensa mercantilista el que exista en la nueva ley de comunicación los defensores del público y los defensores de las audiencias? Esto es un gran avance. También, si Fernando y Mauro quieren abundar en esto. Y es perfectamente análogo con lo que se está haciendo en los bancos. En los bancos hay un defensor del cliente para evitar que se cobren ilegítimamente servicios que deben ser gratuitos, intereses exagerados, que haya cláusula abusiva en los contratos de crédito. Hay un defensor del cliente en los bancos. Lo mismo, algo perfectamente análogo va a haber en los medios de comunicación. Un defensor de la audiencia para garantizar que no se manipule la noticia, no es posible, yo no creo que lo puede garantizar 100%, para garantizar que lo que se publica sea verdad, que no se oculte información, garantizar el derecho a la información. Un representante de los ciudadanos dentro de los medios de comunicación, porque se va a entender que los medios de comunicación no pueden ser enfocados como un negocio cualquiera. No está vendiendo manzanas, no está vendiendo corbatas, no está vendiendo compadillas. Está prohibiendo un derecho, y un derecho que puede destruir a la sociedad si está mal suministrado, si es mala la información, o que puede cohesionar más esa sociedad, que nos puede motivar como sociedad o nos puede destruir como nación. Entonces, insisto, dado que existen los negocios privados, con fines de lucro dedicados a proveer información, porque yo creo que ahí viene el problema, que no se puede proveer un derecho con lógica de mercado. Dado que existe eso, bueno, mitiguemos el problema. Y una forma de mitigar esa contradicción latente ahí, por la naturaleza misma del negocio y del bien que está proveyendo, es con estos defensores de la audiencia. ¿No? Defensores de la audiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo una qué? Botezando, está aburridísimo. Fernan, no sé si quieres agregar algo, Mauro. En el artículo 73 hablamos del defensor de las audiencias, señor presidente, y cuyo texto dice, los medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y electores, designado mediante concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que cumplirá sus funciones con independencia y autonomía. Además, contará con mecanismos de interactividad con sus audiencias y electores y espacios para la publicación de errores y correcciones, sin perjuicio de las facultades que tiene inclusive el defensor del pueblo, de acuerdo a lo que termina el artículo 215 y siguientes de la Constitución de la República, que es el encargado de velar precisamente por el cumplimiento de los derechos, no solamente en la comunicación, sino a todo nivel y en todo ámbito, señor presidente. Gracias a la asambleísta Andino. No sé si es que va a haber una complementación de la pregunta por el doctor Alvarado. Bueno, y una pregunta final, presidente, que nos va a vincular con lo que es el siguiente evento programado, una mesa redonda con representantes de UNASUR. ¿Cómo replicar el modelo ecuatoriano de la comunicación en UNASUR? Bueno, no nos creemos modelo para nadie, pero si algo puede servir nuestra experiencia en buena hora. Pero básicamente aquí todo esto pasa por voluntad política, y esa voluntad política depende a quién representamos, y aquí conecto con mi conclusión principal y general, no es solo para los medios de comunicación. que al mundo lo domina el capital, no lo dominan los seres humanos. Entonces, esto es un problema político. ¿Quién manda a una sociedad? Si manda el capital o los ciudadanos. Aquí Ecuador están mandando a los ciudadanos. Ojalá en toda UNASUR sea igual.